El grupo está a muerte con él. Es el contundente mensaje que viene circulando en la interna de Alianza Lima, asegurando que los jugadores confían en el trabajo de Guillermo Salas, ya que para ellos no existe un mejor DT que una figura tan representativa e histórica para la institución victoriana. Si hablamos de referentes del actual plantel íntimo, obviamente debemos tener en cuenta las palabras de Hernán Barcos, quien durante las últimas horas salió al frente y sin pelos en la lengua, desterró cualquier tipo de comentario en contra de la planificación que existe en el Alejandro Villanueva, por lo que simplemente aseguró que el grupo está más enfocado que nunca en los objetivos a cumplir en la presente temporada. Salas está bien, está tranquilo, solo quieren desestabilizarnos, cosa que no van a lograr. Tanto nosotros como el cuerpo técnico y los dirigentes estamos todos juntos. No va a haber ningún problema ni nada que pueda sorprender, sentenció el pirata en una entrevista con el diario Perú 21. Pero eso no es todo, si bien es cierto que Barcos trató de calmar las aguas en representación de los jugadores y del comando técnico, quien también salió a declarar a nivel nacional fue José Bellina y tuvo un mensaje muy similar de respaldo total al entrenador blanquiazul, ya que tiene tiempo de sobra para continuar creciendo. Sin ánimos de querer vender humo o querer ser parte de los titulares de los diarios deportivos más reconocidos en el ámbito local, el gerente deportivo de Alianza Lima desmintió los rumores y diversos comentarios que alejan al Chicho de su trabajo en la victoria, dando una clara lección de que en la interna las cosas andan muy bien y que ni siquiera se les ha pasado por la cabeza el hecho de pensar en otro estratega para el corto o mediano plazo. Así que dicha idea está descartada. Es falsa esa información y puedo asegurar que Chicho Salas no corre ningún tipo de riesgo para que deje de ser entrenador de Alianza Lima. Estamos muy contentos con lo que viene realizando él y su comando técnico y propio de ello es el primer lugar en el que se encuentra el equipo en el torneo apertura y con un partido menos, confesó Bellina, dando por terminado este tema que sin duda alguna se convirtió en tendencia durante los últimos días a nivel nacional por lo que generan los íntimos. Lo que también se ha venido conociendo a través de informaciones que se recogen en redes sociales y en diversos portales deportivos es que la propia directiva de Alianza Lima, es decir, los miembros más importantes del fondo blanquiazul, se habrían comunicado con Guillermo Salas para dejar en claro su postura. ¿Cuál sería? Que no hay lugar a cuestionamientos ni dudas acerca de su continuidad, por lo que puede seguir trabajando con la misma tranquilidad de estos meses porque confían a muerte en su capacidad y liderazgo. Es básicamente por estos motivos que se descarta de manera tajante la posibilidad de que los victorianos anden pensando en otro comando técnico, sobre todo en un inicio de temporada muy bueno en el torneo local, en donde pasan por encima a los rivales que vienen a Matute y en el que casi son superiores antes de que el balón empiece a rodar, debido al muy buen equipo que han conformado para la presente temporada. Mientras que a nivel internacional, pues aún habría que ver de qué están hechos realmente. Tras el empate en el debut copero frente a Atlético Paranaense, la idea es que dicho nivel de exigencia y competitividad se pueda apreciar en los otros duelos de la fase de grupos, para pelear por la clasificación a octavos de final, y ya sería cuestión de un análisis mucho más exhaustivo y detallado para ver en qué anda el equipo. ¿Pero tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo en que el puesto de Guillermo Salas en Alianza no esté en discusión ni tengan en mente cambiar los planes en el futuro cercano? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.